Yo no soy lúcido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar A los envidiosos vieran como los detestos porque no más hablan por hablar Patas de billetes produciendo diariamente fuentes y mentas Y no puedo explicar, odio las mentiras, pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar y la dudelota llevo en mi pecho ranchito que no he de olvidar Yo no soy lúcido, pero yo tengo ganas así, gracias a ti, gracias a ti Patas de billetes We're holding for deployment, now's a good time to warm up ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... La preparación está terminada. Es hora de descargar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Located. I'm driving. Not right for cover. Enemy UAV, overhand. Contact. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!